¡Suscríbete al canal! Voy a dar una respuesta en movimiento, pegarle una pata a un balón, correr, saltar, lo que sea, y cómo gestiono yo la respuesta que doy a través de mis vísceras, ¿vale? Esto es lo que hacía mi sistema nervioso autónomo. Ahora voy a ver cómo voy a dar una respuesta, que es una respuesta que da mi sistema neuroendocrino, con lo cual es una respuesta en forma de sustancia química, que es una hormona. ¿Sí? ¿Quién me sabe decir lo que es una hormona? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cosas nos preguntan? Nosotros venimos aquí a las seis para que nos enseñe otro para responder preguntas. ¿Qué es una hormona? ¡Venga! ¡Moléculas orgánicas producidas por las glándulas endocrinas! ¡Vale! Una hormona es una sustancia química, ¿vale? Sustancia química o una molécula orgánica, como queráis llamarlo, que son liberadas por, ahí estás correcto, por unas siete glándulas que tiene mi cuerpo, ¿vale? Esa hormona, esa molécula orgánica, ¿vale?, producida por las glándulas endocrinas, ¿vale?, sale de una glándula y el objetivo que tienen es modificar algo de mi cuerpo, el crecimiento de mis huesos, el crecimiento de mis manos, el resto de lactancia o lo que sea, o modificar el comportamiento de otras glándulas, ¿vale?, otros órganos o tejidos de ala, ¿vale? Esa sustancia química puede ser derivada de una grasa, derivada del colesterol, ¿vale?, o derivada de un aminoácido o de muchas cadenas de aminoácidos, ¿vale? Las que son derivadas del colesterol se llaman hormonas esteroides. Las que son derivadas de cadenas de aminoácidos son las hormonas peptídicas, y las que son derivadas de un solo aminoácido son las hormonas monoamínicas, ¿bien?, tres tipos de hormonas. ¿Qué pasa con estas que son derivadas del colesterol? Que si son derivadas de una grasa, ¿vale?, ¿qué pasa con la grasa y el agua? No se mezclan, ¿vale?, entonces, para moverse por el torrente sanguíneo, estas hormonas necesitan de una ayuda, de las proteínas transportadoras. ¿Qué pasará cuando estas hormonas que derivan de una grasa llegan a la doble bicapa lipídica, que la pueden atravesar fácilmente? ¿Vale? Bien, ¿me estáis siguiendo? ¿Qué pasará con estas dos hormonas que están derivadas de un aminoácido o de muchas cadenas de aminoácidos, de tal manera que circulan muy bien por el doble torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo, pero cuando llegan a la doble capa lipídica que separa el interior y el exterior celular, ¿vale?, necesitan ayuda para poder entrar. Esta diferencia hace que las hormonas utilicen dos sistemas para moverse y acceder al interior celular. Ahora, si la hormona es hidrosolúve, como pasa con las hormonas pectídicas y monomídicas, ¿vale?, no atraviesan la membrana y necesitan un receptor en la cara externa de las membranas que denuncie con el interior. Al unirse la hormona con el receptor, activa un sistema de segundos mensajeros, que desencadenan la serie, de reacciones, tal y como vimos, en las neuronas. ¿Nos acordamos de eso? ¿Qué pasa cuando la hormona es derivada del colesterol? Es liposoluble, como son las hormonas esteroides y peroideas, ¿vale?, que cuando llegan a su destino se disocian de la proteína transportadora que las lleva y atraviesan la membrana sin ningún problema, ¿vale?, atraviesan la membrana por difusión, se unen a una proteína específica en el interior y esa unión de la hormona y el receptor en el interior de la neurona es la que modifica el ADN del núcleo de esa célula. ¿Viste? Entonces, dos mecanismos de actuación y de actriz, en función de si la hormona se puede mezclar con el agua o no se puede mezclar con el agua. Las que se pueden mezclar con el agua, no tienen ningún momento, ninguna dificultad, a la hora de moverse por el terreno sanguíneo, ¿vale? Donde presentan problemas es a la hora de llegar a la célula en la que ellos quieren hacer el efecto, porque necesitan una ayuda, necesitan un receptor y necesitan atravesar esa membrana, ¿vale? Las que son liposolubles necesitan ayuda, ¿vale?, para moverse por el terreno sanguíneo, necesitan una proteína transportadora que les ayude a moverse por mis venas, por mis arterias, ¿vale? Pero no tienen problemas a la hora de entrar en el interior de la célula, porque entran por difusión, ¿vale? Es cuando entran en el interior de la célula, cuando se unen al receptor y modifican el ADN de la célula para ocasionar cambios y demás. Vale, ahora, ¿entendido hasta aquí? Lo de los segundos mensajeros, lo de receptor y lo demás, os suena de algo. Nosotros lo vimos cuando hablamos de qué? De la sinapsis. Entonces, veis que hay muchas cosas que hacen las hormonas que son parecidas a las que hacen las neuronas. ¿Veis la similitud? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué similitudes habrá entre una acción de una hormona y una acción de una neurona? Ojo, hormonas y neuronas utilizan sustancias químicas, neurotransmisores u hormonas, que son liberadas de un lado a otro, bien desde una glándula, bien desde una neurona, ¿vale? Ambas comunicaciones se pueden iniciar por mensajes neurales, ¿vale? Ojo, tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que reciba esa sustancia química. Hay receptores en la neurona posináptica y hay receptores en las glándulas y en los órganos dianas. Hemos visto que ambas utilizan un sistema de segundos mensajeros. Las hormonas que vimos que eran liposolubles, activaban el sistema de segundos, no, hidrosolubles, activaban el sistema de segundos mensajeros cuando llegaban los receptores de la membrana, ¿vale? Ciertas hormonas actúan como neurotransmisores, ¿vale? Y la neurona también utiliza impulsos nerviosos que pueden ser utilizados por los sistemas hormonales. Entonces, comunicación neuronal y comunicación hormonal presentan muchas similitudes, pero también presentan, chicos, bastantes diferencias. La comunicación de neurona a neurona es una cuestión de milisegundos. Y pasa que según la ley de todo o nada, la comunicación hormonal es lenta y graduada. Mis neurotransmisores lo único que tienen que hacer es atravesar una hendidura muy pequeñita, que es la hendidura sináptica. Sin embargo, mis hormonas a lo mejor salen de la adenohipófisis que están así, aquí, y la misión es que lleguen a las gónadas que están aquí, recorren gran las distancias. Y la comunicación hormonal es más amplia, puede tener efecto en varias glándulas que están muy separadas. Sin embargo, mi neurona solo se comunica con las que tiene al lado. ¿Lo comprendemos? ¿Vale? Vemos similitudes y diferencias entre la comunicación hormonal y la comunicación neuronal. Ahora, vale, ya hemos visto lo que es una hormona, sustancia química, que es liberada por una glándula. ¿Vale? Ahora, vamos a ver cuáles son las glándulas que tiene mi cuerpo. La semana pasada vimos cómo había glándulas que liberaban las sustancias químicas al exterior, que eran las glándulas exocrinas, los lagrimales, las glándulas sudoríparas y demás. Y ahora vamos a ver aquellas glándulas que lo que hacen es sintetizar sustancias químicas para que sean liberadas en mi torrente sanguíneo. ¿Vale? En mi circulación sanguínea. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. La glándula básica, la que ordena, la que manda la señal de que si se producen hormonas, si no se producen hormonas, ¿en qué cantidad y quién no? ¿Cuál es? Lineal. El hipotálamo. El hipotálamo. Bueno, la principal es el hipotálamo. Chicos, iros más arriba, ¿vale? La principal, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? La principal es el hipotálamo. ¿Vale? El hipotálamo es al que le llegan las señales de la concentración de hormonas que tiene mi organismo, de si están en exceso, de que si están en defecto y si tienen que iniciar el proceso para producir más o para dejar de producir. ¿Vale? El hipotálamo con la única glándula con la que se comunica es con la hipófisis, ¿vale? ¿Qué pasaba con la hipófisis? La hipófisis es esa glándula que me cuelga a mí aquí debajo del quiasma óptico, ¿vale? Que solo la puedo ver desde una superficie ventral o frontal, ¿vale? ¿Os acordáis que era la que siempre se me caía en las prácticas, que andaba por ahí rodando, ¿vale? La tengo aquí, ¿vale? Esta es la hormona principal de comunicación con el hipotálamo. Esta hipófisis, después tengo otras, tengo las glándulas suprarrenales, tengo el pánchez, tengo las glándulas, ya veremos todos, ¿vale? Esta hipófisis solo recibe las señales que le llegan del hipotálamo, ¿vale? Y esta hipófisis no es una única hipófisis. Esta hipófisis está dividida en dos lóbulos. Tiene una forma así como la de garbanzo, ¿vale? Y tiene un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. Esta es la superficie ventral, esta es la superficie dorsal, ¿vale? Al lóbulo posterior le voy a llamar neurohipófisis. Y al lóbulo anterior, anterior, le voy a llamar adenohipófisis. Recordaros, anterior, adenohipófisis, posterior, neurohipófisis, ¿vale? Esta adenohipófisis y esta neurohipófisis recibe las señales que le provienen del hipotálamo y puede mandar señales bien al torrente sanguíneo para hacer un efecto directo, bien al torrente sanguíneo para que haga efecto en una glándula siguiente, ¿vale? Para que haga efecto, a lo mejor, en las glándulas suparrenales, para que haga efecto en el tiroides, ¿vale? Para que haga efecto en las gónadas, ahora lo veremos. Bien, el sistema de comunicación de la hipófisis es distinto, si estoy refiriéndome al lóbulo posterior o si estoy refiriéndome al lóbulo anterior, ¿vale? El lóbulo posterior de la hipófisis, la neurohipófisis, ¿vale? Libera sustancias químicas que son sintetizadas en el hipotálamo, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo en el lóbulo posterior? Tengo unas neuronas que tienen unos axones muy largos, ¿vale? Cuyo cuerpo neuronal está en el hipotálamo, pero cuyos axones terminan en la neurohipófisis. Entonces, esta neurohipófisis, este hipotálamo posterior, lo único que hace es coger estas sustancias químicas que se sintetizan en el hipotálamo y son liberadas. ¿Bien? Esto cuando me estoy refiriendo en la hipófisis, en la hipófisis posterior. ¿Qué pasa con la hipófisis anterior? Que las neuronas del hipotálamo son más cortas, liberan la sustancia química en unos vasos sanguíneos que están aquí, que están entre el hipotálamo y la neurohipófisis y que son muy vascularizados y forman el sistema porta-hipotalánico-hipofisario. Entonces, el hipotálamo libera sustancias químicas aquí, libera hormonas aquí y la adenohipófisis recoge estas sustancias químicas que son liberadas por el hipotálamo y el sistema porta-hipotalánico-hipofisario y sintetizan las suyas propias. ¿Entendéis el concepto? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que cuando yo me refiero al lóbulo posterior de la hipófisis, me voy a encontrar solo con una hormona, una hormona que es sintetizada aquí y liberada aquí, que es sintetizada en el hipotálamo pero liberada por la neurohipófisis. ¿Qué me voy a encontrar si me refiero a la adenohipófisis? Me voy a encontrar una hormona hipotalámica que es liberada aquí, que cuando llega aquí hace que esta adenohipófisis libere otra hormona. ¿Lo veis? Una cadena. Aquí yo tengo hormonas que simplemente tienen un gran recorrido para ser liberadas y aquí tengo hormona hipotálamica liberada, hormona adenohipófisaria. ¿Bien? Vale. Pues vamos a empezar por las hormonas que son liberadas por la neurohipófisis. ¿Bien? Ojo, entre la neurohipófisis y entre la adenohipófisis hay aquí un lóbulo intermedio, ¿vale? Que libera una hormona que se llama hormona liberadora de melanocitos. ¿Cómo apunto? ¿Bien? Vale. Hormonas que son liberadas por la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Vale? Ojo, son sintetizadas por estas neuronas de aquí que están en hipotálamas, que recorren toda esta distancia de aquí hasta salir al torrente sanguíneo a través de la neurohipófisis. ¿Bien? Vale. Son sintetizadas por las neuronas magnocelulares que están en los núcleos supraópticos y paraventricular hipotálamas. Núcleo paraventricular, núcleo supraópticos. Estas neuronas que yo tengo aquí, neuronas magnocelulares, aquí las tengo, aquí las tengo, aquí las tengo, aquí los tengo, ¿vale? Tienen axones que se dirigen a través de la evidencia media de tallo hipotisario hasta la neurohipófisis, donde tienen ramificaciones que contactan con los vasos sanguíneos. Entonces, estas neuronas magnocelulares que están en los núcleos paraventricular y núcleo supraóptico, tienen unos axones aquí muy largos que llegan hasta la neurohipófisis. Y una vez que están aquí, liberan esa hormona que sintetiza. ¿Sí? Entonces, esta neurohipófisis de así no es una glándula propiamente dicha, no recibe una hormona. Lo único que hace es soltar las hormonas que reciben el hipotálamo. ¿Sí? Son oxitocina y vasopresina. ¡Vamos, Brenda, que ya estáis interesados! Vale, que son dos tipos. Oxitocina, muy bien, y vasopresina. Oxitocina y vasopresina, que si os preguntan, ¿dónde son sintetizadas? En el hipotálamo y liberadas por la neurohipófisis, ¿vale? ¿Qué hace la oxitocina? Interviene en la función reproductora de los magníferos, tanto en la fecundación como en el parto de la lactancia. Participa en el parto y en el reflejo de la lactancia. Y si actúa como neuromodulador, presenta receptores en la anida, la hipotálamo, el ramideal y septum, que fomenta la formación de vínculos entre individuos. Vínculos entre los padres y los hijos. Y se dice que es importante para la actividad sexual de la hembra, que genera vínculos entre las mujeres y nuestra pareja sexual. ¿Vale? Esta hormona, que es oxitocina, es liberada por la neurohipófisis al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con la vasopresina? También es sintetizada por él y botálamo, liberada por la neurohipófisis. Se llama la hormona antidiurética o axilina vasopresina. Lo que hace es regular el volumen de líquidos que yo tengo en mi cuerpo. Cuando hay una herida importante y pierdo mucha sangre, esta hormona lo que hace es retener líquidos. ¿Vale? Hace, evita que yo pierda volumen de sangre. ¿Qué pasa cuando yo bebo mucha cerveza? Que se inhibe esta vasopresina. Con lo cual tengo que ir al baño cada dos por tres. ¿Os disteis cuenta? Pues aquí tenéis la explicación. ¿Vale? Dejar de beber cerveza, porque cuando bebéis cerveza, lo que deja de actuar es esta vasopresina. Entonces tengo que liberar líquidos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando actúa como neuromodulador que tiene la misma función que la oxitocina? Solo que los hombres indican los procesos de apego y vinculación. ¿Sí? Entonces, neuronas magnocelulares que están en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Y que liberan sus sustancias a través de la neurohipófisis, principalmente oxitocina y vasopresina. ¿Bien? Con esto me quito la neurohipófisis. ¿Qué va a pasar con la adenohipófisis? Adenohipófisis, lóbulo anterior, ¿vale? Que lo que voy a tener es una hormona que está sintetizada por el hipotálamo, liberada en el sistema porta-hipotalámico-hipofisario y recogida por la adenohipófisis. Y cuando esa hormona que es liberada por el hipotálamo la coge la adenohipófisis, sintetiza sus propias hormonas. ¿Bien? Perfecto. ¿Vale? ¿Qué neuronas son las que actúan a nivel del hipotálamo? Las neuronas parvocelulares, que sintetizan su hormona para que se libere aquí, en el sistema porta-hipotalámico-hipofisario. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esas hormonas hacen efecto en la adenohipófisis? Que la adenohipófisis puede liberar estas sustancias químicas, estas hormonas. Puede liberar hormona del crecimiento o prolactina. Estas dos hormonas, cuando son liberadas directamente por la adenohipófisis al torrente sanguíneo, no tienen como objetivo llegar a otra glándula. Ya hacen efecto por sí mismas. Entonces, son hormonas que hacen efecto directo, liberadas directamente por la adenohipófisis al torrente sanguíneo. ¿Vale? Una hormona, dos hormonas. ¡Ojo! Pero la adenohipófisis también puede liberar hormonas como la antensiroides. También puede liberar hormona adrenocorticotrópica, para que funcione mi médula adrenal. ¿Vale? Y puede liberar... Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Gónadotropinas, para que funcionen mis gónadas. Estas tres hormonas de aquí abajo, la adenohipófisis las libera al torrente sanguíneo para que hagan efecto en otra glándula. ¿Vale? Por eso se llama hormonas trópicas. ¿Vale? Estas, en cuanto son liberadas al torrente sanguíneo por la adenohipófisis, no tienen como objetivo llegar a otra glándula. Estas, cuando son liberadas por la adenohipófisis, tienen como objetivo llegar al tiroides, llegar a la glándula adrenal o llegar a las glándulas. ¿Sí? ¿Todas esas pueden ser liberadas por el sistema portahipotalámico hipoficiario? No, 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 no. Estas son liberadas por la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque estas hormonas... Porque la adenohipófisis recibió la señal del hipotálamo a través del sistema portahipotalámico. ¿Y qué era liberado? Entonces, ¿qué hormona era liberada? ¡Ay, ahora te lo voy a decir! ¡Está bien, sí, ahora tú! Espera, 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 espera. Es que este tema me gusta mucho. ¿Vale? Primera hormona. ¿Vale? Hormona del crecimiento. ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Hacer que crezca mis huesos, hacer que crezca mis sistemas, o sea, mis tejidos blandos, mi piel y demás y tal. ¿Vale? Esas son estas hormonas. ¿Provocan qué? Gigantismos y los défilis en el mismo hipopisario. ¿Vale? La adenohipófisis libera hormona del crecimiento porque recibe del hipotálamo la orden de que la libere. Recibe el hipotálamo la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta hormona de aquí, venga chicas, venga. Esta hormona de aquí es la que el hipotálamo libera en el sistema porte hipotálamico hipofisario. ¿Qué pasa si yo quiero decirle a la adenohipófisis que deje de generar hormona del crecimiento? Que el hipotálamo lo que tiene que sintetizar es hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. O sea, una toscatina. ¿Vale? Estas dos hormonas, estas son las que se han liberadas en el sistema porte hipotálamico hipofisario. ¿Vale? Esta hormona de aquí es la que es liberada por la adenohipófisis. ¿Sí? Vamos. Segunda hormona liberada por la adenohipófisis directamente al torrente sanguíneo. La prolactina. Con niveles normalmente bajos, su cantidad aumenta durante el embarazo y tras el parto para promover el crecimiento de las malas y la producción de leche. La adenohipófisis libera la prolactina o sintetiza la prolactina porque recibe la orden del hipotálamo. ¿A través de qué? De la hormona liberadora de la prolactina que es liberada al sistema porte hipotálamico hipofisario. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quiero frenar la síntesis de prolactina? Que el hipotálamo tiene que sintetizar que dopamina, que es la hormona, que inhibe la síntesis de la prolactina. ¿Sí? Estas dos hormonas liberadas directamente por la adenohipófisis al torrente sanguíneo. No tienen un objetivo llegar a otra glándula más. Ya cuando se libran al torrente sanguíneo ya hacen el efecto que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Vale? Pues vamos a ver las hormonas cuyo objetivo es ser liberadas por la adenohipófisis para llegar a otra glándula que a lo mejor está en otro sitio de mi cuerpo. ¿Vale? ¡Ojo! Hormona estimulante del tiroides. O tirotropina es liberada por la adenohipófisis y su objetivo es llegar también al tiroides. La adenohipófisis libera hormona estimulante del tiroides porque recibe la orden del hipotálamo a través de la hormona liberadora de tirotropina. ¿Vale? Esta comunicación entre el hipotálamo, adenohipófisis y tiroides se llama eje hipotalámico hipofisario tiroideo. ¿Sí? Perfecto. Adenohipófisis se libera por la adenohipófisis se libera ¿por qué? Porque recibe del hipotálamo la señal a través de la hormona liberadora de corticotropina. Y esa comunicación hipotálamo, hipófisis, médula adrenal o corteza adrenal se llama eje hipotalámico hipofisario adenero. Tercero hormona liberada por la adenohipófisis para llegar a otra glándula. Las gonadotropinas. ¿Vale? Ojo. Las gonadotropinas, hormona fólico estimulante y tutelizante, tienen como objetivo llegar a las gónadas. Gónadas femeninas o gónadas masculinas. ¿Vale? Y son liberadas por la adenohipófisis porque el hipotálamo le dice que las libere a través de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta comunicación adenohipófisis, hipotálamo y gónadas recibe de manera genérica el nombre de eje hipotalámico hipofisario gónada. Esta hormona liberadora de gonadotropinas, esta la libera el hipotálamo al sistema porta hipofisario. Cuando esta es liberada, la adenohipófisis libera esta, que son fólicos estimulantes y glutelizantes. Y cuando estas llegan a las gónadas, ya veremos lo que libera. ¿Vale? Os estoy haciendo la cascada desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. Esta hormona de aquí tiene como objetivo llegar a qué? A la tiroides. Esta hormona de aquí tiene como objetivo llegar a la médula adrenal. ¿Vale? Y esta de aquí tiene como objetivo llegar a las gónadas. ¿Qué pasa cuando estas tres hormonas llegan a su último destino, que es tiroides, médula adrenal y gónadas? Que cuando llegan al tiroides, ¿vale? Hacen que ese tiroides libere tiroxina y trillodotironina. Esta hormona de aquí y esta hormona de aquí, ¿por quién son liberadas? Por esto, esta glándula de aquí, el tiroides. ¿Vale? Y son liberadas por el tiroides porque la adenohipófisis liberó hormona estimulante del tiroides. Y porque el hipotálamo liberó hormona liberadora de tirotropina. Primer paso. El hipotálamo libera hormona liberadora de tirotropina, que llega a la adenohipófisis. La adenohipófisis libera hormona estimulante del tiroides, que llegan al tiroides. Y el tiroides libera tiroxina o trillodotironina. Venga, hombre, esto es como una cascada. ¿Qué es lo que hace esta tiroxina y trillodonina? Me afecta la tasa metabólica, hace que se desarrolle el sistema nervioso en los fetos, por eso es importante que las embarazadas tomen yodo y demás y tal. ¿Vale? Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo lo que quiero controlar es la médula adrenal? Para empezar, mis glándulas suprarenales presentan una corteza y una médula adrenal. ¿Vale? La corteza se divide en tres zonas. Cada parte de la corteza libera una hormona u otra. Yo ahora me voy a fijar en las hormonas que son liberadas por la corteza adrenal. Después veremos las que son liberadas por la médula adrenal. ¿Vale? Las hormonas que son liberadas por la corteza son glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Qué es lo que hacen los mineralocorticoides? Venga, que esto es precioso, es estupendo. ¿Vale? La endosterona lo que hace es regular que la sal que hay en mi organismo, este mineralocorticoide, está liberado por una zona de la corteza adrenal que se llama zona glomerular externa. ¿Vale? ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Que son liberadas por otra zona de la corteza, que son las zonas particulares y la zona reticular. ¿Vale? Si este me regula la sal, este me regula la energía que yo necesito. ¿Vale? En momentos de estrés, en momentos de huir y demás. Esta zona de la corteza y estas zonas de la corteza liberan glucocorticoides y mineralocorticoides, respectivamente, si recibe de la adenipófisis, ¿el qué? La hormona adrenocorticoide o corticotropina. Si a su vez recibe del hipotálamo, la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, para que se ponga en marcha este sistema, el hipotálamo tiene que liberar hormona liberadora de corticotropina. La del hipófisis tiene que liberar hormona adrenocorticotropica o corticotropina. ¿Vale? Y por último, la corteza adrenal tiene que liberar una de estas dos hormonas. O bien glucocorticoides o bien mineralocorticoides. ¿Bien? Vamos, hombre, que estáis todos maravillados. No, estoy muy felices con dos palabras. Aquí todo es la leche. Último eje. Eje lipotálamico hipofisario gonadal. Ahora, ¿qué pasa cuando las hormonas que son liberadas en la adenohipófisis lleguen a las gónadas? ¿Vale? Que tengo dos opciones. Llegar a una gónada masculina, a un testículo, o llegar a una gónada femenina o a un ovario. En función de la gónada a la que yo llegue, tendré hormonas gonadales masculinas, principalmente los antrópoles. ¿Vale? U hormonas gonadales femeninas, los estrógenos. Ojo con esto. La hormona que es liberada por la adenohipófisis es la misma para los hombres que para las mujeres. La hormona fólico-estimulante y la hormona no tenizante, que ahora veremos qué efectos tienen. Lo que cambia es la hormona que son liberadas por las gónadas. Porque si la hormona fólico-estimulante y la utilizante llega a un testículo, libera un tipo de hormonas gonadales, los andrógenos, la testosterona. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si esa misma hormona fólico-estimulante y la utilizante llega a una gónada femenina? Que libera otro tipo de hormonas gonadales, que son los estrógenos. ¿Bien? ¿Qué pasa si la hormona fólico-estimulante llega a una gónada masculina? ¿Vale? Que puede actuar produciendo testosterona, si lo que llega es hormona anutilizante en las células intersticiales de los testículos, ¿vale? O puede influir en el desarrollo de los espermatozoides. Si lo que llega es hormona fólico-estimulante en las células intersticiales de los testículos, ¿bien? Estas dos hormonas llegan, ¿vale? Porque la hipófisis libera, ¿qué? Gonadotropinas. Y a su vez recibe el orden del hipotálamo a través de la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, primer paso de la cadena. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué hace? Que la hipófisis libere gonadotropinas. Y a su vez, cuando llegan a las gónadas masculinas, hace que se libere de testosterona y se produzcan los importantes con el desarrollo de los espermatozoides. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estas mismas hormonas, recordad que las gonadotropinas son las mismas, pero nosotros somos las mujeres, porque son liberadas por la hipófisis. ¿Qué pasa cuando estas mismas hormonas llegan a una gónada femenina? Que lo que se libera, ¿vale? Ya no es testosterona, son estrógenos. Bueno, efectos de la testosterona. En concreto, estradiol y progesterona. Bueno, ¿qué pasará con el ciclo de oscilación de la hormona folículo estimulante, luteinizante, el estradiol y el progesterona en las mujeres? Que cambia a lo largo de un mes, porque su objetivo es producir un óvulo, preparar el endómetro para la implantación de su óvulo, y en el caso de que ese óvulo no sea fecundado, ¿vale? Deshacerse de los restos biológicos. ¿Sí? ¿Afectando a qué? A la menstruación y toda esta historia. ¿Qué pasa? Al comienzo del ciclo menstrual, la secreción de gonadotropinas promueve el crecimiento del folículo humano. Eso se llama fase folicular. Mientras que los estrógenos, el estradiol y el progesterona, lo que hacen es preparar el endometrio para la implantación de ese óvulo. Llega un momento en el que hay un pico de hormona luteinizante que lo hace, que es liberar ese óvulo, ¿vale? Para que sea implantado. Si ese óvulo no es fecundado y ese endometrio no recibe ese óvulo fecundado, ¿vale? Se transforma en cuerpo lútero. Ah, no, espera. Ahora se hace mal el fóliculo roto. Sí, el cuerpo lútero. Vale, vale. Os los dejo, ¿vale? ¿Qué pasa si ese óvulo no es fecundado? Que me tengo que deshacer de esas sustancias químicas, o sea, de esas sustancias biológicas, de lo que yo he preparado el endometrio, ¿vale? Tengo que deshacerme de él, de ese óvulo que no ha sido fecundado, tengo que eliminarlo por alguna manera, ¿vale? A través de la menstruación. Si no se produce la fecundación, los niveles de folículo estimulante y luteinizante de género en ese cuerpo lúteo bajan los niveles de estrógenos y progesterona, ¿vale? Si hay una fecundación, aumentan los niveles de estrógenos y progesterona a lo largo del embarazo. ¿Sí? Esto hace que yo tenga la reina cada 28 días, lo que diga, etc. Esto se provoca, ¿por qué? Porque mi hipófisis libera hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, que recibe la orden de mi hipotálamo. Y que cuando llega a mis hormonas, a mis glándulas gonadales, hace que yo libere extraviol y progesterona. ¿Bien? Porque tanto la testosterona como los estrógenos, tanto los andrófonos como los estrógenos, hacen que se desarrollen, ¿qué? Los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? La falta de estrógenos hace que se genere la geloferosis cuando yo llego a ser mayor y demás. ¿Bien? Vale, ya me he comido los tres ejes. El hipotalámico hipofisario adrenal, el hipotalámico hipofisario tiroideo y el hipotalámico hipofisario gonadal. ¿Bien? Ojo, no son las únicas glándulas que tengo en mi cuerpo. Tengo muchas glándulas más. Tengo hormonas que son liberadas, ¿por qué? Por la médula adrenal. Nosotros vimos que liberábamos glucocorticoides y mineralocorticoides en la corteza adrenal. Pero hay otras hormonas que son liberadas por la médula adrenal. Tengo hormonas que son liberadas, ¿qué? Por el páncreas. Y tengo hormonas que son liberadas, ¿por qué? Por la glándula pineal. ¿Qué hormonas son liberadas por la médula adrenal? La adrenalina y la... No, la adrenalina. Lo que hace es ¿qué? Es prepararme para la acción. ¿Vale? Es comentar que yo estoy en alerta. Están muy afectadas por los fenómenos de qué? De estrés, de actividad. ¿Sí? ¿Qué hormonas son liberadas por mi páncreas? Aquellas que están encargadas de mi digestión. De sintetizar los excesos de glucosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo una hormona que se llama la insulina. Que cuando yo como glucosa en exceso. Lo transforma en glucógeno. Y lo almacena en mi hígado y en mi músculo. Y tengo una hormona que cuando necesito acceder a esas reservas de glucosa. Hace que el glucógeno se transforme en glucosa. O sea, es el glucagón. ¿Vale? Y tengo una hormona que regula la cantidad de insulina y la cantidad de glucogón que tengo en mi cuerpo. Que es la somatostatina pancreática. Esta hormona es la que no tengo. Si soy, ¿qué? Diabético. Diabético. ¿Vale? Por último. ¿Qué hormona o qué glándula me queda por ver? La glándula que es pineal. Que es la que libera la melatonina. Y la que hace que yo regule mis ciclos de suanitimilidad. ¿Bien? Nosotros hemos visto ahora como una cascada. Hormona liberada por el hipotálamo. Hormona liberada por la adenohipofis. Hormona liberada por la glándula no sé qué. Hormona liberada por no sé cuánto. Ta, ta, ta. ¿Vale? Tiene que haber algún mecanismo de retroalimentación que le diga al hipotálamo la cantidad de esas hormonas que tengo yo en mi torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que bien sintetice más. O para que bien deje de sintetizar. ¿Vale? Tiene que haber algún tipo de bucle que le diga o bien a mi hormona tiroidea que deje de sintetizar tiroxina o bien al hipotálamo para que deje de sintetizar no sé qué. O bien a la adenohipofis para que deje de sintetizar algún tipo de hormona intermedia. Entonces tiene que haber un sistema de... Venga, 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 venga. De retroalimentación. ¿Vale? Tiene que haber algún sistema que me regule la cantidad de hormonas que tiene que liberar una glándula u otra. ¿Bien? ¿Cuál es ese mecanismo? Cuando las hormonas producidas por las glándulas diana, o sea, el tiroides, las gónadas y demás, aumentan, el hipotálamo detiene la secreción de hormonas liberadoras. ¿Vale? Esto es un mecanismo de autorregulación que va desde la glándula diana hasta el hipotálamo. ¿Vale? O sea, desde el final de la cadena hasta el principio de todo. Pero, ojo, las glándulas dianas también pueden tener la secreción de hormonas intermedias, de aquellas que son sintetizadas por la hipófisis. Tiene que haber un mecanismo de retroalimentación que no vaya del final hasta el principio, sino que se queden en el intermedio. ¿Vale? Las propias hormonas que son liberadas por la hipófisis le tienen que decir al hipotálamo la cantidad de sustancia que tiene. ¿Vale? Este es el paso más corto del que yo estoy comunicando la hipófisis con el paso inmediatamente anterior. ¿Vale? Y la presencia de hormonas de la emergencia media proporciona una señal hipotálamica para controlar su secreción. ¿Vale? Estos son los mecanismos que le están diciendo a mi cuerpo la cantidad de hormona que tienen que liberar y la cantidad de hormona que tienen que dejar de liberar. ¿Bien? Venga, resumen de todo el proceso. Este chapatorio de aquí es lo que tenéis que saber. Unos van a ir al final y solo van a haber este punto más. ¿Vale? En el centro de todo. ¿Quién está? El hipotálamo. Lo que yo os dejo reflejado aquí son las hormonas de la médula adrenal, las hormonas del páncreas y las hormonas de la glándula pineal. ¿Vale? El hipotálamo es el centro de todo. El hipotálamo os cuida el liberado. Es decir, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropines u hormona liberadora de cirotropina. ¿Vale? Ah, y hormona liberadora de la hormona de crecimiento de la prolactina. Estas cuatro hormonas de aquí, cuyo objetivo llegar a qué es. Ah, la del hipófisis. Entonces, estas son hormonas liberadas por el hipotálamo a dónde. Al sistema porta hipotalámico. ¿Quién es? Ojo, que el hipotálamo también puede liberar directamente al torrente sanguíneo, oxitocina y vasopraxina, utilizando la neurohipófisis. ¿Bien? Sí. Si libera oxitocina y vasopraxina, ya sabemos que una se encarga de regular la cantidad de líquido que tengo yo en mi cuerpo, y la otra, los vínculos en las mujeres, el reflejo de la calcia y demás. ¿Vale? Bien. Aquellas hormonas que son liberadas por el hipotálamo, el sistema porta, ¿vale? Concho, ya está, congelado. Sistema porta, hacen que la adenohipófisis libere otra sustancia. Hormona, adenocorticotrópico o corticotropina. Gónadotropias, hormonas tibulantes del tiroides. Estas tres hormonas de aquí tienen como objetivo llegar a otra glándula viana. ¿Cuáles son las hormonas que son liberadas por la adenohipófisis directamente al torrente sanguíneo? Hormona de crecimiento y prolactina. ¿Qué pasará con la hormona adrenocorticotrópica cuando se libera el torrente sanguíneo? Que su objetivo será llegar a la corteza adrenal. Y cuando llegue a la corteza adrenal, hará que esta corteza libere glucocorticoides y minorocorticoides. ¿Qué pasará cuando la adenohipófisis libere gónadotropinas? Que su objetivo será llegar a las gónadas. ¿Vale? Liberará que hormona alutilizante y hormona folicoloestimulante, que cuando llegue a una gónada masculina, hará que se libere antrógenos. Y cuando llegue a una gónada femenina, hará que se libere estrógenos. ¿Qué pasará con la hormona estimulante del tiroides? Que es liberada por la adenohipófisis y su objetivo es llegar a qué? Al tiroides. Y cuando llegue al tiroides, hará que ese tiroides produza tirosina y trillodotironina. Entonces, aquí tenéis un resumen de todos los pasos intermedios que vimos hasta el momento. ¿Vale? ¿De quién dirige todo el meollo? Esta señora de aquí. Y de a quién utiliza si el lóbulo anterior o el lóbulo posterior de la hormona que libera, tanto una como otra, y de los efectos que tiene. ¿Vale? Esto es solo para el último repaso antes de entrar, ¿eh? Todo lo demás es ocho partes. ¿Bien? No me vais a hacer ni caso, yo lo sé. Venga. ¿Listos? Ya. 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 Venga, hombre. No me seáis exagerado. Atención, pregunta. ¿Qué hormonas segrega la planta pineal? Esta es fácil para qué es, ¿ok? Melatonina. B. Esta la tenéis fácil, ¿vale? Melatonina, ¿vale? Las hormonas esteroides y tiroideas tienen en común que qué? Deriva del colesterol, forman un complejo hormonal etcétera intracelular que se une a ADN, etcétera y también de la expresión génica, son hormonas trópicas, reindicadas en las transacciones, es cierto. ¿Place? ¿D? ¿Place? Ay, ay, ay. Sí, te digo un poco de esteroide. Sí. Bueno. Tiroides, ¿no? Que no sé si tiroides. Esteroides. De A. A. ¿Qué no es? A. No, rapaces. La respuesta correcta es... Ajá. La B. Sí, la A. La A, por la A. Por la A, ¿vale? Forman un complejo hormonal receptor intracelular que se une a la ADN y afecta directamente a la expresión génica. ¿Vale? Venga. No me os durmáis. En relación con el sistema. Neuroendoceno. O sea, creemos que la dopamina es un importante factor inhibitorio de la liberación de qué. Por la acina. Yes. Sí. Sí. Y todos muy listos. A ver qué tal lo hacéis en el examen, ¿eh, rapaz? Pues yo voy a hacerte una. Venga. Últimas. Las hormonas oxyfecina y vasopresina son qué. A. Producidas por el hipotálamo. B. Liderabas por la de nipófisis. C. Producidas por la de nipófisis. D. Liderabas por la de nipófisis. D. Liderabas por el sistema por hipotálamo y hipotálamo. La C. La A. La A. La A. ¿De? ¿En qué llegamos? O sea, os mato, ¿eh? Hipofisario. No. A ver. No. Sin vergüenza. Osyfecina, sí. La neurohipófisis produce alguna hormona. No. No. Recordadla. Neurohipófisis o hipófisis posterior no produce neuronas propias. Solo libera las que son liberadas por el hipotálamo. ¿Vale? Osyfecina y vasopresina son qué. Liberadas por la neurohipófisis. No liberadas por la adenohipófisis. Y liberadas por la neurohipófisis no al sistema por el hipotálamo. Es directamente al torrente sanguíneo. Entonces, son producidas por el hipotálamo. Pa, pa, pa. ¿Vale? Muertos todos. Muertos todos. Ala. Nos vemos la semana que viene. ¿Y si la melatonina se genera cuando la produce la tal? A ver.